Hola, estoy con el equipo de Dona Jam. Ustedes fueron ganadores del premio por mejor uso de los datos del Sistema Nacional Anticorrupción, Dona Jam, y también fueron el segundo lugar general, el runner-up general. ¿Nos pueden contar un poco sobre lo que hicieron, de qué se trató lo que hicieron? Sí, buscamos, bueno, nos enfocamos en las organizaciones civiles, las donaciones que tuvieron desde 2006 hasta 2016, para encontrar ciertas irregularidades, buscamos las fechas de su constitución y encontrar patrones entre su fecha de constitución y el nivel de donaciones que tuvieron a nivel nacional, y sobre eso fuimos desarrollando el análisis que Lalo igual puede seguir complementando. Sí, nos basamos mucho en la parte de Data Visualization, y eso nos ayudó bastante a identificar outliers, a identificar dónde había como donaciones más, donde tenían más donaciones en cierto estado, y eso nos dio como la guía en seguir investigando y encontrar los estados donde había más donaciones, y en específico con ciertas empresas, e ir investigando poco a poco cómo se hacían esas donaciones. Y yo creo que lo importante también es que tratamos de estructurar de qué es lo que queríamos ver, cómo lo queríamos mostrar, no nada más enfocarnos en cómo lo hicimos, sino realmente qué valor le estamos encontrando a esa información, qué podemos descubrir realmente, y cómo es lo que descubrimos, cómo podemos hacerlo visual, para que de alguna manera se estén generando esos insectes, y a nosotros mismos nos estén generando nuestras preguntas iniciales, nuevas preguntas, y esas nuevas preguntas les estén encontrando algunos casos interesantes, que son los insectes que creo que es lo que más valor le añade al análisis que hicimos. ¿Pueden compartir algunos de esos insectes que encontraron? Bueno, encontramos algunas cuestiones, algunos comportamientos extraños en determinado estado de la república, donde están ligados con ciertos casos sensibles de corrupción, de temas que afectan a la seguridad nacional, y fue lo que mostramos, y que bueno, al menos el personal del CESMA ya se puede llevar esa tarea de demostrar o tratar de reaplicar lo que les propusimos. Sí, también encontramos con las bases, usando las de presupuestos, también encontramos donde los estados, los que se usan bien presupuestos, donde no, donde está como sobrepreciado, y donde hace falta como más contabilidad para resolver los sistemas. ¿Qué les motivó a venir al desdato ya? Nos motivó a venir el hecho de que es un evento donde se trata de datos, donde podríamos aplicar lo que ya conocemos del análisis de datos y a un caso de la realidad real, y poder dar algo a pesar pequeño y rápido a la sociedad. ¿Y ya se conocían o no? No, no. ¿Cuál fuimos hoy en la mañana? Ayer venimos prácticamente todos, pero hoy coincidimos en la mesa, y hoy es donde trabajas. Venimos tres personas de bancos, una persona de tecnología y de cosméticos, e hicimos una mezcla muy padre. Qué bueno. Es que bueno que la hayan pasado bien. ¿Ya habían estado en algún evento de este tipo? Yo he estado en locales dentro de los internos de la empresa, donde también me ha ido bien. Ok. Sí, nos encantó haber participado, y sentimos que íbamos un buen equipo, y estábamos comentando que en los natalías posteriores vamos a seguir siendo el equipo, y que crezcan. A mí me conozcan a Más también, para ser el equipo de diseñador. No, yo creo que algo que me gustó mucho, por ejemplo, es que es un proyecto en el cual eso es algo muy express. O sea, desde que apenas conoces a la gente, tienes muchísima información que no conoces. O sea, desde tratar de ver cuántas bases hay con la información, y tratar de entender, bueno, qué me dicen, de dónde saco, qué hay acá, cómo los conozco a ellos, conozco las bases, sé lo que tengo que hacer, cuántas horas tengo, y creo que es como que cada quien utiliza lo que cada quien tiene, somos distintos y cada quien aporta. Entonces, es como tratar de estructurar un plan de, bueno, vamos haciendo esto, vamos viendo esto, ir viendo las horas, cuánto tenemos, ir como estructurando, ir generando un plan sobre la marcha, porque es algo muy express, pero aparte también eso requiere a veces estas habilidades, como vamos desarrollando. Yo no había estado en un evento como este, y me gustó mucho la experiencia y el resultado. Y lo más importante, que la disposición para trabajar en equipo, porque no hubo como esa lucha de ego, yo sé más, o no, trabajamos todos en equipo, todos aportamos, todos dividimos tareas, y al final salió esto que, bueno, se pudo traducir en que logramos algún premio. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos, ojalá nos vemos en la próxima. Sí, que gracias. Que gracias. Chao.